Hola a todos, soy Frutilla y hoy voy a enseñarles a hacer los clásicos coquitos. ¡Bienvenidos a un nuevo video de básicos de la cocina! En este caso, los famosos coquitos, hechos de coquito. Hay un montón de recetas, pero yo les voy a enseñar una que funciona, sí o sí, y además les voy a dar dos o tres trucos súper importantes a la hora de hacer coquitos. Pero antes de ir a la receta, los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de las notificaciones para enterarse siempre que subo un nuevo video. Llegan primero que nadie, comentan, yo les doy corazón, respondo y armamos esta hermosa comunidad de la repilancia. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Y ahora sí, vamos con la receta. Para esta receta necesitamos 200 gramos de coco rallado, 3 huevos, 150 gramos de azúcar impalpable o glas, 3 cucharas de almidón de maíz y esencia de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es colocar en un bowl los huevos y batirlos ligeramente para romperles el ligue. Luego agregaremos el azúcar impalpable o glas y mezclamos para integrar. Ahora llegó el momento de agregar el coco rallado. En este caso yo estoy utilizando un coco rallado como en tiras larguitas y esto va a cambiar mucho la preparación. Pueden utilizar cualquier tipo de coco rallado y ahora les voy a dar los trucos para que siempre les quede bien. Ahora llegó el momento de saborizar y para eso vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla y además 3 cucharadas de almidón de maíz para darle estructura a estos coquitos. Para ver que si usan un coco rallado fino, esta preparación quizás les quede un poco más líquida o más chirla. Si utilizan este tipo de coco que utilice yo, que es rallado un poco más grueso, la pasta les va a quedar más espesa. De todos modos, en este punto vamos a llevar esta pasta al fuego en una ollita y vamos a revolverla hasta que se ponga de un color un poco más amarillo oscuro, se cocine un poco el almidón. Si la mezcla les quedó más chirla van a ver que empieza a espesar en este punto, no hace falta que agreguen más coco rallado. Si les queda la pasta fina pueden colocarla en una manga con un pico rizado para hacer los coquitos, pero si les queda gruesa, como a mí, les recomiendo que los hagan con la mano. Vamos a preparar una placa para horno con un poco de spray enero sol y papel manteca y vamos a comenzar a formar los coquitos con nuestras manos. La recomendación que les hago por el tema de la manga es que si el coco está rallado grueso no les va a pasar por el pico, van a romper las mangas, los picos, no vale la pena. Por eso si quieren manguearlos, si quieren hacer ese tipo de trabajos con manga y pico rizado, les recomiendo que utilicen el coco rallado bien finito. Y ahora vamos a llevarlos a un horno precalentado a 180 grados, aproximadamente unos 10 minutos o hasta que veamos que las puntas están doradas y además hacen base, que la base está doradita. Y listo, ya tenemos unos coquitos súper ricos para la merienda, para el mate, para lo que quieran. Podemos acompañarlos con dulce de leche, con lo que se les ocurra. Espero que les haya gustado esta receta. Si les gustó, denle un like así gigante que me ayudan muchísimo. Además voy a estar subiéndoles fotitos de esta receta en mis redes sociales, que se las dejo por acá. Recuerden seguirme para estar en contacto más a diario, todos los días. Hablamos, creemos, nos mandamos amor y likes. ¡Besos gigantes! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!